...dando con Michel Hierro, Prosineski y Martín Várquez en la zona de Mediocampistas con Luis Enrique y Alfonso adelante. Saca Prosineski para Michel. El envío de Michel hacia Luis Enrique, Unzué. Va a sacar Unzué, espera que se adelanten los hombres del Sevilla. Y ahí está el saque de Unzué directamente a los defensas del Madrid sin ningún problema. Deja Sánchez el balón para Bullo porque Monchu y Súker han bajado ligeramente su posición. Se han ido a las bandas quedando Maradona como hombre más adelantado. Súker se ha ido a la zona donde está Nando y Monchu está intentando cerrar al asa. Ahí está Rafa Paz ahora con Martín Várquez mientras Marcos se empareja con Prosineski. Aquí son los cambios que ha habido en cuanto a los marcajes, jugando Hierro, lanza ahí muy largo hacia Luis Enrique. Pero esos balones de momento con seguridad son para Unzué. Parece que el Madrid elude el juego de Mediocampo para lanzar balones en profundidad hacia Alfonso y Luis Enrique. Para bien puedan realizar un remate directo o un rechace que recojan las líneas de centrocampistas. Martín Várquez, Prieto y Luis Enrique. Martagón con Alfonso. Es Diego que ha despejado de una manera defectuosa. El balón es para el Madrid. Va a sacar Laza. Laza hacia Martín Várquez. Y ahí falta. De Rafa Paz a Martín Várquez. Balón para el Madrid. De extremo fruto, Robert Prosineski, Rafael Martín Várquez para un posible lanzamiento. Está Bilardo fuera del banquillo. Todo el partido va a sacar Prosineski la falta. Está Martín Várquez junto a él. Vamos a ver si uno u otro. Cuatro o cinco hombres del Madrid. Prosineski frente a él Maradona. Prosineski que se ha ido de Maradona. Prosineski, el balón atrás de Prosineski. Y el lío ante la portería. Y vamos a ver finalmente el despeje de Diego. Fuera de banda, balón para el Sevilla. El balón no dejó de ser una temeridad que Maradona. Ya el hombre ha encargado de parar a Prosineski. Lo que le ha facilitado esa jugada en profundidad. De nuevo el balón ahora para Laza. Prosineski. Prosineski para Nando. Procineski para poner un poquito más de orden en la jugada. Michel. El centro de Michel. Lo interceptó Simeone. Se ha ido ahora bien Nando. Se levantó demasiado el balón. Simeone también. Y es córner favorable al Madrid. Primer córner del segundo tiempo para el Real Madrid. Real Madrid. En estos cinco minutos del segundo tiempo. Parece más decidido. En ataque. Es lógico y normal porque va perdiendo por 1 a 0. No pudo Alfonso controlar ese balón. Ante la presión que le hicieron los defensas del Sevilla. El saque de puerta. Alfonso. Se ha encontrado en este segundo tiempo. En su posición de Zamorano. Va a sacar un tuerro. El balón para Simeone. Simeone es muy largo. No llega a Zucker. El balón es para Nando. Nando para Bullo. Pero en Sevilla ha retrasado mucho a Zucker y a Monchus. Y ha adelantado. Ha liberado un poco más de este trabajo de medio campo a Maradona. Nando. La camiseta del conjunto blanco. Los cambios tácticos que han hecho los entrenadores. Tras el descanso. Madrid adelantar a Luis Enrique. Traer a la banda a Martín Vázquez. Y el Sevilla. Retrasado. Qué maravilla. Qué bonito lo que ha hecho Maradona ahí a Nando. El control y la salida con el balón. Maradona para Suque. Marcos. Y qué oportunidad. Acaba de fallar Marcos. Qué oportunidad. Acaba de fallar Marcos. Y arrancó, cómo no, una vez más siempre en las botas de Maradona. La jugada. Qué maravilla. El control y cómo se fue. Y Simeone que ve la tarjeta amarilla. Ahí ven ustedes. La ocasión en la que goza Marcos. A los siete minutos. Qué oportunidad. Ha habido tarjeta amarilla para Simeone. Pero la jugada ha sido maravillosa. Sobre todo en su arranque. A cargo, cómo no, de Maradona. Que está haciendo hoy. Está teniendo unos detalles impresionantes. Juega el Madrid. Hierro. El balón para Martín Vázquez. El despeje es de Diego. De nuevo Maradona. Se quita el balón Sanchís. Rocha para Nando. Michel. Michel. El Sevilla que sigue con sus marcajes al hombre. Sobre todo los delanteros. Martagón sobre Alfonso. Y Prieto. Cuando Alfonso ha hecho falta. Ahí va la Rafa Paz. Prieto a Luis Enrique. Quedando Diego como libre. En posición teórica del centro de la pista. Muy cerquita. Muy cerquita de donde se encuentra Javier Ronda. Va a sacar Diego. El lanzamiento de Diego. No llega Monchu. El balón para Maradona. 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 No pudo llegar. Estuvo más rápido Sanchís. Pero el peligro se palpa cada vez que Maradona toca el balón. Es ahora Prosineski. Prosineski y Simeone. Así que hizo falta. Falta favorable al Madrid. Cuando Milla ha salido también a hacer ejercicios de calentamiento en el Real Madrid. Prosineski de nuevo. Prosineski y Michel. El centro de Michel. El balón para Luis Enrique. Luis Enrique. La mejor oportunidad del Madrid en ese despiste de marcaje del Sevilla. Y Luis Enrique que disparó fuera. Ahí lo vemos como se despistó la defensa del Sevilla. Y el remate de Luis Enrique que se pasea por delante de la portería. Una oportunidad para cada equipo. Marcos para el Sevilla. Luis Enrique para el Real Madrid. En estos nueve minutos y medio que llevamos del primer tiempo. Sigue ganando el Sevilla por uno a cero. El gol de Zucker en el minuto treinta y dos de la primera parte. Sanchis. El balón para Zucker. Zucker. Maradona y Monchuk le acompañan. Se quitó la pelota de encima a Zucker porque se me hace centro pues. Y Maradona se dejó caer. Maradona se dejó caer. Ahora sí estaba Jiménez Moreno muy encima. Esto confundir al árbitro. Y le podía haber costado la segunda amarilla a Maradona que ha visto una. Ahí le vemos. El balón se le va. Despeja a Nando. Y él se deja caer. Le ha podido costar la segunda tarjeta amarilla. Martín Vázquez y Rafa Paz. El envío de Martín Vázquez hacia Nando. Nando para Michel. El centro de Michel. Corta a Simeone. Nando y Michel. Prosineski está solo. Ahora ya lo vio Michel. Ahí está Prosineski. Tuvo que salir Diego. El balón para Nando. El Madrid que encierra al Sevilla ahora en su área. El balón lo ha despejado Rafa Paz. Pero es solo Maradona el hombre que está arriba. Madrid ahora está ejerciendo un mayor dominio sobre el Sevilla. No es que esté llegando con claridad. Pero sí le está encerrando. El Sevilla ha bajado muchos metros a sus hombres. Sobre todo a Súker y a Monchu. Y ahí está Prosineski. Nando. Nando y Michel llevando esos centros desde la derecha. Que hasta el momento no le están creando demasiados problemas al Sevilla. Pero que en algún momento lo pueden producir. Dice que se ha tirado de nuevo el Súper. Con el moreno. Martín Vázquez. Hierro. Nando. Maradona que está ahí luchando en esa zona de medio campo. Y hubo falta. Ahora sí que ha habido falta. De Martagón a Alfonso. Juan Martagón parece. El hombre que ha enfocado Alfonso. La falta como a... Está Milla por parte del Real Madrid. Mientras Pineda también. Se está calentando por el Sevilla. Pineda y Conte. Estos hombres del Sevilla que están haciendo ejercicios de calentamiento. Va a sacar la falta el Madrid. Puede ser una posición de disparo directo para Fernando Hierro. Cuando estamos en el minuto 12 del segundo tiempo. Sigue el 1-0. Ahora habla Sevilla. Va Fernando Hierro al lanzamiento. Vándole directamente. Hierro. Y paró bien. Adivinó la intención. Disparo. Que buscó más la colocación. De la fuerza. El de Fernando Hierro. Y adivinó bien un juez. No le pudo dar demasiada potencia. Por lo que fue fácil para el guardométrico Navarro. Perfectamente colocado. Sacó John Tue. Llegan Monchu. Ni Hierro. El balón es para Rocha. Sanchis. Nuevo Hierro. Está controlando ahora el partido el Madrid. Rosineski. El Madrid que juega un tanto a la desesperada. Porque va perdiendo. Hierro. Están moviéndose muchísimo más. Luis Enrique y Alfonso. Tratando de abrir la defensa. A Artagón. Se adelantó ahí Alfonso. Continuamente cambiando sus posiciones. Luis Enrique y Alfonso. El balón es para Sanchis. Sanchis. Nando. Nando y Jiménez. Le quitó el balón Jiménez. Proiga con Simeone. Maradona. Y ahí falta. Ya es Fernando Hierro a Maradona. Va a haber un cambio. En el Madrid va a entrar Milla. Vamos a ver en lugar de quién. Por Nando. Va a entrar Milla por Nando. Lo que hará que Sanchis o Rocha se vayan un poco a la banda. Milla por Nando. Segundo cambio en el Real Madrid. Recordemos que Alfonso entró por Zamorano en el descanso. Ultragueño y Chendo junto al portero Juanmi se quedan sin jugar. Se inició aquí precisamente en el Sevilla. Está ya en la tercera temporada que está fuera del club andaluz tras haber pasado dos años en el Barcelona. Vamos a ver de qué manera modifican las posiciones los hombres del Madrid. Probablemente Sanchis se vaya a la banda. Sanchis va a buscar un poco a Zucker ahora. Traslaza con Monchú. El árbitro ha tenido a advertir a Pilardo. Y Milla se pone por delante de la defensa lo que hace que Fernando Hierra adelante un poco su posición. Adelante los hombres del Sevilla. Y ahí está el saque de un tué directamente a los defensas del Madrid sin ningún problema. Deja Sanchis el balón para Bullo. Porque Monchú y Zucker han bajado ligeramente su posición. Se han ido a las bandas quedando Maradona como hombre más adelante. El carro lanza ahí muy largo hacia Luis Enrique. Pero esos balones de momento con seguridad son para un tué. Parece que el Madrid elude el juego de mediocampo para lanzar balones en profundidad hacia Alfonso y Luis Enrique. Para bien puedan realizar un remate directo o un rechace que recojan los datos con Michel Hierro, Prosineski y Martín Várquez en la zona de mediocampistas. Con Luis Enrique y Alfonso adelante. Saca Prosineski para Michel. El envío de Michel hacia Luis Enrique. Un tué. Va a sacar un tué. Espera que sea la línea de centrocampistas. Martín Vázquez. Prieto y Luis Enrique. Martagón con Alfonso. Es Diego. Se ha despejado de una manera defectuosa. El balón es para el Madrid. Va a sacar Laza. Súker se ha ido a la zona donde está Nando y Moncho está intentando cerrar a Laza. Está Rafa Paz ahora con Martín Vázquez mientras Marcos se empareja con Prosineski. Son los cambios que ha habido. En cuanto a los marcajes, cuando ya.